¿Qué tal amigos? Hoy veremos cómo crear una meta BBVA y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos, así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la banca móvil BBVA, lo siguiente que haremos es irnos hacia la parte inferior y daremos clic a la opción Mi Día a Día, damos un clic. Seguido tendremos esta opción para crear la meta, también un dato muy importante es que podemos probarlo, es totalmente gratuito, vamos a retirar el dinero cuando queramos y también no necesitamos crear una cuenta nueva. Daremos clic en crear una meta, damos un clic. Bueno amigos, en esta sección de definición vamos a ponerle un nombre a nuestra meta, en este caso voy a poner paseo por ejemplo y vamos a elegir el tipo de meta, damos un clic a la flechita y vamos a ver todas estas metas, también podemos poner otras y ponerle un nombre. En este caso voy a poner viajes y vacaciones, daremos clic al botón continuar y en cálculo nosotros podemos elegir dos opciones, por el monto total de tu meta o por el monto de tus aportes frecuentes, en este caso voy a poner la primera opción por el monto total para establecer un límite total y vamos a ingresar el monto. En este caso voy a querer ahorrar 2000 soles, ingresamos el monto y vamos a elegir el tipo de moneda, puede ser en soles o en dólares, en este caso yo tengo únicamente una cuenta soles por lo cual voy a elegir soles. Daremos clic al botón continuar. Ahora tendremos la frecuencia, daremos clic en la primera opción, elige la frecuencia de aportes, damos un clic y vamos a elegir si puede ser quincenal, mensual o bimestral, en este caso voy a poner mensual y vamos a elegir el día del mes, damos un clic, voy a establecer que cada primero voy a empezar a ahorrar, daremos clic al botón continuar. Aquí tendremos todo el resumen que vamos avanzando, iremos hacia la parte inferior y vamos a poner hasta cuándo, vamos a elegir el mes, damos un clic. Actualmente nos encontramos en octubre, voy a querer ahorrar hasta diciembre, dos meses, damos un clic en diciembre y vamos a elegir el año, voy a poner este año, 2023, listo, daremos clic al botón continuar. Ahora deberemos leer los términos y condiciones y daremos clic en el leído y acepto, damos un clic y daremos clic al botón continuar, daremos clic en crear meta y como verán amigos la meta ha sido creada de manera exitosa, aquí nosotros vamos a tener todos los detalles que hemos ido colocando, daremos clic en el botón salir, damos un clic. Una vez que nos encontremos en esta sección podremos ver la meta que hemos creado, iremos hacia la parte inferior. Y aquí nosotros veremos mis metas, si queremos ver las metas, los detalles, damos un clic y desde esta sección podremos realizar aportes, podremos editar e incluso podremos borrar la meta. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo, ya sabes que conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!